En el piso de la casa de mi infancia, de prolijo entablado de madera, un agujero, hijo de un nudo de algún tronco, regía el universo. Allá abajo, donde el hueco se expandía, contaban de un sótano en la tierra que fue cava alguna vez. Yo lo dudaba con la sabiduría de los chicos. Presumía que en lo subterráneo, lejos de las luces que mamá encendía, latía agazapada una oscuridad más honda que las otras. Cada noche de muchas noches de mi infancia, las pasé tirando papelitos a ese enorme vacío que fue mi primera idea de la soledad. ¿A dónde van estos caminos, padre? Las hojas secas del sau se ruedan por el patio. Cierro los ojos, suenan como la lluvia, digo. Sentados sobre la raíz amable del ombú, miramos los caminos fatigados, levantás una hoja enrollada en sí misma como un animal asustado. A contraluz se vuelve transparente, atravesada por el sol. Todos los caminos conducen al pueblo. Mamá sale de la casa con una escoba de ramas de romero. Estas hojas, dice, que todo lo ensucian. Te reís. En tus ojos aprendí cuánto se puede amar a lo distinto. Escribo como quien cose para cerrar el tajo, la rasgadura que siempre tiende a abrirse cuando la trama es frágil. Con los ojos entrecerrados como mi madre sobre la tela, yo, la más oscura de sus ovejas, uno las letras para decir mi nombre. Mi abuelo decía con su voz gastada de tabaco negro que la muerte es de todos. Sus manos curtidas se movían serenas cuando sentenciaba que la vida es de pocos. Éramos niños cuando comprendimos que hay un orden natural para morirse, que hay un tiempo preciso inmutable, un acertijo de fechas más poderoso que el deseo. La orfandad nos fue enseñada en el oficio de los gestos de campo. Nos daban cada tanto cordero sin madre para jugar y alimentar. Los amamos, los cuidamos. Comprendimos el dulce extravío de sus pasos en busca de calor. Así nos criamos, hechos para la muerte. Así nos criaron, para la compasión. Mi padre me enseñó a pescar durante tardes eternas de veranos viejos. A la sombra de los talas, sin hablarnos, pasábamos las horas. Yo conocí en su silencio las sutiles formas de la soledad. Respiré en el aire marrón del río, el olor de su tristeza, y aprendí que yo también llevaba el don de la melancolía. Te vas, gastándote de a poco, borrándote despacio como en esa polaroid de los setenta, donde nos buscamos inútilmente perdidos en la bruma. Te vas porque es ley que debas irte. Te voy a extrañar como han extrañado todos los hijos de la tierra. Ojalá que donde vayas haya un río donde naden bagres que se entreguen al anzuelo, pero por Dios, que no te resulte demasiado fácil. Sé que vas a tener caballos cerca, siempre con la montura lista para cuando yo te encuentre. La hija del pescador de Mariana Finoquieto, Editorial La Magdalena 2016 Todos estos ángeles que nos han visitado y yo nos despedimos hasta la próxima desde un caos lúcido en Ragnarok, la radio de Daniel Adrián Castelao. Gracias, Daniel. Nos vamos con Vuelvo al Sur, Proyectango. Gracias.